Antes de empezar el vídeo me gustaría decir que estamos haciendo un mega sorteo en Twitter, ¿vale? De 20 cuentas de Minecraft Premium Full Access, ¿vale? Y lo que tenéis que hacer para participar es ir a la descripción de este vídeo, ir al tuit que tendréis por ahí y hacer todo lo que os dice, que básicamente pues es suscribirse a unos canales y seguirnos en Twitter. Así que chicos, esto finaliza el 1 de diciembre, mucha suerte a todos, seguramente lo veréis en más vídeos esto, así que nada, dentro vídeo. Y muy buenas a todos los chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Kerti y estamos por aquí en un nuevo vídeo y hoy chicos, tengo buenas y malas noticias. Sí chicos, pues como habéis oído y como estáis leyendo en el título del vídeo, tengo buenas y malas noticias muchos de vosotros pues ya lo sabréis porque os lo habré dicho por privado o por muchas otras lados pero principalmente pues han pasado una cosa en mi canal que pues me ha jodido un poco pero que por otra parte pues es una oportunidad para hacer otra cosa, así que os voy a decir lo que ha pasado. Hace unos días subí un vídeo de cómo tener Minecraft Premium gratis, ¿vale? Ese vídeo llegó a más de mil visitas en menos de 24 horas, o sea, fue muy rápido. ¿Qué pasa? Que YouTube se dio cuenta de que pues esto más o menos es ilegal, no es legítimo, no se puede hacer y me metieron un strike. Sí chicos, me metieron un strike, cosa que estaréis viendo ahora mismo por pantalla y no puedo hacer directos hasta el 3 de febrero de 2019. Son 90 días chicos, parece mucho, parece que digas, wow, es que aún queda mucho. Son 90 días, ¿vale? 3 meses, es lo que es normal que te meten por un strike. Así que pues nada, no voy a poder hacer directos en YouTube durante 90 días. Pero, 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 ¿dónde está lo bueno en esto? Pues que los directos ahora no los voy a dejar de hacer, sino que los haré en Twitch. Así que estaréis ahora viendo mi Twitch por pantalla, ¿vale? Y os digo a todos que lo tendréis en la descripción, así que os recomiendo mucho que vayáis a seguirme en Twitch, ¿vale? Para no perderos ningún directo que haga por ahí, porque ahora los haré por ahí. Y mira, pues yo ya sé que no voy a tener la misma audiencia, los mismos espectadores y tal. Pero bueno, es que es lo que hay, no hay otra solución. No puedo hacerlo en YouTube porque me lo tienen prohibido. Así que habrá que buscar alternativas. Estuve pensando Streamcraft, pero Streamcraft está como muy optimizado para móviles y no me acaba de convencer, está como muy poco desarrollada la web. Y como tampoco me van a pagar ni nada, pues voy a hacerlo en Twitch, aprovechando que tengo el afiliado y todo el rollo. Así que deciros un par de cosillas más, que si os suscribís a mi canal de Twitch, ¿vale? Ya sea con Twitch Prime o con una suscripción normal, conseguiréis una cuenta de Minecraft Full Access, ¿vale? Únicamente para vosotros y aparte de las otras ventajas que veréis cuando os suscribáis a mi canal, ¿vale? Así que id a mi Twitch, seguidme por ahí y pronto pues empezaré con los directos otra vez, como hacía antes en YouTube, pero esta vez será en Twitch. No sé si habéis visto al empezar el vídeo que antes de empezarlo pues he puesto un mini anuncio de que estoy sorteando con Duo Alts, con Magnific, con otros YouTubers, 30 cuentas de Minecraft Full Access, ¿vale? En Twitter, así que ya sabéis pues id a lo que he dicho, ¿vale? Los requisitos, tenéis que suscribiros a mi canal, al de Magnific, al de Ryer, creo que también está, y no me acuerdo quién más está. Y nada, tenéis que suscribir a esos canales, seguirnos también en Twitter y darle RT al tweet de Duo Alts, ¿vale? Que lo tendréis en descripción también. Y nada, principalmente eso os quería decir hoy, ¿vale? Tenéis aquí de fondo una super partida en Cubecraft que he ganado, que madre mía no veas en Cubecraft el rango YouTuber como molesta, porque realmente te hacen focus 40 veces por partida, ¿eh? Y es una locura y ganar una partida, a lo mejor he tardado como 20 minutos en ganar una, porque era un focus constante muy bestia. Así que chicos, de verdad lo siento mucho por los directos en YouTube, no va a haber otra solución que ir a Twitch. Lo que sí que voy a aprovechar ahora es que voy a tener más tiempo, es subir más vídeos, como he estado haciendo últimamente, pues he subido más vídeos. Y básicamente eso es lo que vais a tener en mi canal de YouTube, a no ser que pille los directos de Twitch y haga aún mejores momentos. Pero bueno, ya veremos lo que hago, ¿vale? Si veo que os mola la idea, pues a lo mejor lo hacemos. Y no sé, próximamente pues se vienen muchos vídeos como un preguntas y respuestas, ¿vale? Que ya os diré cómo mandarme preguntas y todo el rollo. Y no sé, más cositas que tengo pensadas por ahí que van a ir saliendo dentro de poco. Así que chavales, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo para todos y chao chao, adiós, bye bye.